Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Hoy estamos aquí para hablar de las novedades que van a llegar en la próxima actualización del jueguito Que va a ser el martes que viene, como siempre ya sabéis que en este juego las actualizaciones van a entrar los martes Y esto quiere decir que para el día 26, es que no sé si va a ser el día 26 o el 27 Vamos a tener un nuevo banner, vamos a tener un nuevo evento y vamos a tener sobre todo pues nuevos personajes que conseguir Ya sea uno de ellos totalmente free to play, que ya sabéis que se acerca de nuevo el evento de bosses Que a mí ya sabéis que es el que más me gusta, porque en ese evento de bosses se me hace mucho más sencillito farmear Y sobre todo, sobre todo, lo más importante, suele haber tanto un personaje gratuito como una memoria gratuita Y la verdad es que el personaje gratuito que puede llegar es, con diferencia, uno de los que menos me esperaba de lejos De verdad, me ha sorprendido una auténtica barbaridad Así que vamos allá, vamos a ver todas estas novedades, aunque, bueno, ya lo habréis visto en el título O ya lo habréis visto en la miniatura En el título voy a poner algo como brum brum o algo así, porque me hace gracia No sé, soy así de imbécil, es lo que hay Pero básicamente vamos a tener al primer IDA UR del juego IDA, que no LIDA Hay mucha gente que piensa que es LIDA, porque dice No, es que delante de la I hay una L No amigo, es una I mayúscula, es IDA Así que, gente, vamos a tener al primer IDA UR del juego El cual, obviamente, va a estar basado, pero basadísimo en la velocidad Y habrá que ver de qué elemento es, porque creo que de momento aún no se ha filtrado Pero teniendo en cuenta que es un IDA, que se va a basar en la velocidad Que quizá es capaz de buffar a los aliados en términos de velocidad Quizá aumente la velocidad de los aliados Puede ser bastante interesante en el caso de que sea azul Para jugarlo con el otro Hawks azul El cual, pues bueno, lo único que haría sería Aumentar mucho más la supremacía del equipo azul Que es una auténtica guarrada, es lo que hay Llevo unos días que no estoy jugando PvP, la verdad Estoy bastante agobiado con el tema de las oposiciones, etcétera, etcétera Pero ya sabéis que las supremacías del equipo azul Las supremacías de los héroes De ciertas características y de ciertas cartas que son auténticamente increíbles Pero bueno, poco a poco La supremacía y el regreso de los villanos volverá Estoy 100% seguro Así que, sin más gente El día de hoy os traigo información bastante fresca Como siempre, gracias al Discord de la comunidad de My Hero Ultra Impact Como estáis viendo por aquí Supuestamente el siguiente banner va a estar el día 27 del 4 Es decir, supuestamente sería el miércoles Cosa que personalmente me sorprende un poco Curaría que los eventos por norma general aparecen los martes Evento, por cierto, que os recomiendo terminar De verdad Yo sé que a muchos os dará pereza O que pensáis que a lo mejor es mejor guardar esta mina Y de hecho, pues posiblemente sea así Pero yo por lo menos los eventos los estoy farmeando Actualmente estoy a punto de terminar lo que sería el evento Lo que son, pues bueno Las cositas de arriba por norma general No me renta conseguirlas Porque al final esto se consigue diariamente De la tienda normal, etcétera Sin embargo, todos los ítems limitados Que hay en la tienda Excepto estos, que son los que aún me quedan Pues ya los he comprado Y esto, pues obviamente A la larga lo acabaréis agradeciendo De verdad que este tipo de ítems Cuantos más consigáis Cuantos más os quitéis de encima Más vais a tener de cara Cuando intentéis subir algún personaje Ya sea rojo o de cualquier elemento En este tipo de eventos Podemos conseguir materiales Para los últimos ability boards De los personajes Es decir, los mapas Los ability boards 7, 8 y cosas por el estilo 7, 8 y 9, de hecho Sin embargo, también Anteriormente hay para los ability boards De cualquier personaje ¿Es más eficiente farmear estos eventos Que simplemente esperarse Y farmear en el x2 de estamina? Pues de estamina, perdón De drop en las historias Pues sinceramente No lo creo No creo que sea más eficiente Ya lo estuvimos comprobando el otro día Y es que guardarte la estamina Para el x2 de la historia Seguramente sea bastante mejor Quizá si no hubiese estado farmeando el evento Más allá de obviamente Conseguir la memoria al tope Y poquito más Yo creo que a lo mejor a día de hoy Ya tendría fácilmente 5.000, 6.000, 7.000 De estamina Estaqueadas Para el próximo evento de x2 Y ahora mismo Como habéis visto Pues no tengo nada De estamina estaqueada Y esto pues bueno Ya os lo comenté No me gusta Pero por desgracia funciona así Así que pues bueno Hay que tenerlo en cuenta Simplemente quería mencionaroslo En fin Ahí tenemos el nuevo banner El día 27 Aquí nos daba una pequeña pista De que supuestamente sería Idateña Y en este caso Lo confirmamos Ya el día de ayer Ayer a las 8 y media Nos postearon ya Las imágenes del próximo Idateña El cual debería ser azul Por orden de banners Y es decir Han salido desde que apareció el juego Desde que apareció aquí en Global Si no recuerdo mal Personajes de distintos colores Sin contar obviamente Los de World Heroes Mission Pues si seguimos Con básicamente el patrón De personajes de distintos colores Ahora tocaría La aparición De un personaje azul Cosa Que no le veo ningún tipo de necesidad Porque de nuevo Los azules Son los que están dominando Totalmente el juego Y creo que deberían Darle la oportunidad A otro tipo de colores Sobre todo colores Como el amarillo El morado Que es el que juego yo Y la verdad es que Aún le falta Muchísima Muchísima tralla Al morado Sobre todo Teniendo en cuenta Que la mayoría De los morados buenos Por norma general Son los villanos Por lo menos Obviamente Los mejores All for one Shigaraki Por lo menos para mí De los mejores personajes Morados del juego Pues son villanos Aquí tendríamos al personaje Este imagino que sería Su arte UR normal Y este UR con Awaken Creo que basada En la pelea Contra Stain Así que mucho cuidado Con esto Porque quizá En algún momento Acaben apareciendo Más personajes Dice que no hay información Sobre el personaje En los archivos del juego Pero obviamente Muy pronto Sabremos en qué consiste Este personaje Muy seguramente Muy pronto Así que lo iremos viendo Más allá de esto Tenemos la información Del próximo evento Tenemos uno Monoma Y una Kendo Totalmente Uno de los dos Totalmente gratis Recordad que se viene Uno de los eventos De bosses Insisto Los que a mí más me gustan Y en este tipo de eventos Se puede farmear Tanto una memoria Como un personaje Sinceramente Espero que acaben Variando un poquito Los eventos Porque no se hace Muy No se hace muy Innovador No se hace muy divertido El hecho de que Una semana tengas Un tipo de evento La siguiente semana Tengas el otro tipo de evento No me termina de gustar esto Pero de momento Obviamente son eventos En los cuales Merece bastante la pena Dar de caña Merece bastante la pena Farmear Y en general Son buenos eventos Sin embargo Solo espero Que más adelante Acaben variando En los tipos Simplemente Las recompensas Están de verdad De locos Así que Ya iremos viendo Monoma va a ser Uno de los personajes El cual No sabremos si será Parte del banner Como tal Porque ya sabéis Que con cada banner Aparece un personaje VR Y al menos Un nuevo SR Y Kendo Podría ser El personaje Free to play De nuevo Esto no os lo puedo confirmar Pero tengo muchas dudas De saber Cómo funcionará Monoma Ya os lo dije en su momento Personalmente No le veo Ningún tipo De sentido A que salga Un personaje Como Monoma Un personaje Cuyas características Y cuyo poder principal Es copiar El quirk Del rival Y esto en este tipo De juegos Es muy complicado De hacer Porque ¿Qué haces? Porque va a copiar La técnica Del que tenga delante Si es así Puede ser un personaje Realmente interesante Podríamos conseguir Una técnica de Kirishima Podríamos conseguir Una curación de Negire Cosas súper súper locas Que realmente Vendrían increíblemente bien Pero esto Habrá que esperar Para confirmarlo Y sobre todo A ver si va a ser Este el free to play O va a ser El El de banner ¿No? Así que el evento Se va a llamar Clash De la El clash El enfrentamiento Entre la A y la B Challenge De los presidentes De la clase Que en este caso Pues bueno Sería Kendo Supuestamente Y también Nuestro querido Nuestro querido Este señor Ida ¿No? Insisto Yo esto Sobre todo Este arte Pues bueno Me quiere recordar Porque no recuerdo Ningún otro momento En el que se rompiese el casco O que no tuviese el casco Para pelear A la pelea contra Stain ¿Puede estar Stain cerca? ¿Quién sabe? Lo iremos viendo De momento lo que tenemos Es un motor Bastante gordete Y posible información Sobre Ida Teña Que su speed Su velocidad Va a incrementar En un periodo de tiempo En el momento En el que la batalla comienza Lo cual tiene bastante sentido Y va a utilizar una skill Que va a dañar a los rivales Y va a bajar su velocidad Por lo visto No va a mejorar La velocidad De nuestros aliados Podría ser bastante interesante Pero a priori De momento No tenemos ninguna información Que corrobore esto ¿No? Pero bueno Hasta aquí la información De los leaks No hay mucho más Que mencionar Sin embargo Bastante contento De que un personaje Tan importante Como Ida Ya tenga su carta O R Dentro del juego Cosa que personalmente Me sorprende muchísimo Que no la tuviese Hasta el momento Pero bueno De nuevo Bastante contento Con muchas ganas De que llegue el próximo evento Yo lo sigo diciendo El juego me encanta Y sobre todo Espero que la gente Lo siga apoyando Porque me parece muy bueno Y creo que tiene muchísimo potencial Sobre todo Con la llegada del aniversario Estoy seguro Que muchísima gente Le volverá a dar la oportunidad O directamente Le dará una oportunidad Si es que no lo ha probado nunca Y en general Tengo muchas muchas ganas De que esto llegue a ocurrir Así que terminando ya De farmear el eventito Estoy a punto de De dejar de farmearlo ya Y empezar de nuevo Hasta que haya la estabina Estabina que por desgracia Tendremos que empezar a utilizar Directamente en el siguiente evento Y es que si una de las cosas Que no me gustan De estos eventos De los eventos de tienda Respecto a los otros Es que estos se farmean Mucho más lento Pero que muchísimo más lento De los otros Tengo la sensación De que terminas muchísimo antes Pero bueno Es lo que hay Al final Habrá cosas que nos cuesten Más farmear Y cosas que nos cuesten Menos farmear De nuevo Creo que para la próxima vez No le daré tanta prioridad A vaciar toda la tienda Porque aún quedan Un par de días del evento Un par de días o tres Creo que son tres Tres días del evento Y realmente Porque ya sabéis Que son dos Más las últimas horas Y realmente Creo que ni siquiera Habiendo farmeado Que sí que es cierto Que he estado stackeando Esta mina últimamente Y demás Y que no he estado jugando A saco Pero es que creo que Ni siquiera me da tiempo A farmear toda la tienda Y esto es algo Que sorprende bastante Teniendo en cuenta Que en el otro evento Creo que en una semana Como mucho semana y poco Te has terminado el evento De calle Pero aquí no Aquí no sé Porque no da tiempo Pero bueno Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Con ganas de que salga Este nuevo personaje A ver si mientras tanto Somos capaces de conseguir A Momo Antes de que desaparezca Porque es un personaje Que me encantaría tener O más allá de eso La memoria Que ya os lo dije Que es una auténtica maravilla Así que nada más Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si ha sido así No olvides de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De My Hero Ultra Impact Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!